Está con nosotros el profesor especializado en educación física, Luis Enrique Palacios Martínez, de la Escuela Maestro Francisco Montes de Oca, en la Ciudad de México, quien nos mostrará la canción Yo Soy un Conejo y su uso en clase. Bienvenido, profesor Luis Enrique. Explícanos cuál es la intención de la canción Yo Soy un Conejo. Bueno, Yo Soy un Conejo procura la organización del grupo y permite iniciar o despedir una sesión de una forma amena y alegre para los niños. Muy bien. La intención de esta canción es la movilización global de las partes del cuerpo a través de acciones dinámicas que se llevan a cabo en pequeños equipos de trabajo. Se recomienda para niños de primero a sexto grado. Todos pueden participar. Ahora veamos un ejemplo de la ejecución de Yo Soy un Conejo con un grupo de cuarto grado. Yo soy un conejo, saltarín. Yo soy un conejo, saltarín. Y me gusta mucho saltar así. Y me gusta mucho saltar así. Salto hacia adelante y hacia atrás. Salto hacia adelante y hacia atrás. Y para los lados me gusta más. Y para los lados me gusta más. Yo soy un conejo, saltarín. Y me gusta mucho saltar así. Salto hacia adelante y hacia atrás. Y para los lados me gusta más. Yo soy un conejo, saltarín. Y me gusta mucho saltar así. Salto hacia adelante y hacia atrás. Y para los lados me gusta más. Yo soy un conejo, saltarín. Y me gusta mucho saltarín. Y me gusta mucho saltar así. Salto hacia adelante y hacia atrás. Y para los lados me gusta más. Como pudimos apreciar, la dinámica de esta canción propicia la organización de pequeños equipos al principio. Hasta llegar a la ejecución colectiva. Se inició con los niños cantando Yo soy un conejo de forma individual. Después lo hicieron en parejas. Más adelante por cuartetos. Y finalmente trabajaron en grupos de ocho. También es importante que los niños den rienda suelta a su creatividad. Para todos los profesores y profesoras interesados, les presentamos nuevamente la letra de la canción Yo soy un conejo para que la cojen. Yo soy un conejo, saltarín. Y me gusta mucho saltar así. Salto hacia adelante y hacia atrás. Y para los lados me gusta más.